Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Te saqueza cuacuyo, te saqueza con su chuneyo, ni con chichito y chico Que bequeta un cuacuyo, chaco vayou, chaco vayou, chaco vayou, chaco vayou Mio coñane con ello, mio coñane con tace yo, mio coñane que ne ne va Ay, 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 yo se na con su nane, comiendo vene cinta y se tabi yo Y un saludo para mi carnal, Videl Hernández, que radica allá en Santa María, California Te saqueza cuacuyo, te saqueza cuacuyo, te saqueza cuacuyo, te saqueza con su chuneyo Y un saludo para mi carnal, Videl Hernández, que radica allá en Santa María, California ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!